Escuare mi cintura pa' cuidarme del pelero Haber estacioneros que no quieren verme vivo Pero eso no me importa pues yo crecí en otra mente No tengas abosados que yo sigo siendo el jefe Poco que me relaja, me calma, muy bien los nervios Traigo la mente blanca pues así debe de serlo El respeto he ganado todo gracias al esfuerzo Hoy andamos contentos, también firmes como hueso Una trucona dura la miraran circulando Allá por Guanajuato y Jalisco andan chambeando De repente salida y en caliente se hace fiesta Botellas de las caras hasta que el sol amanezca Yo cuido mi trabajo y a mí me cuida el de arriba Mi vida está muy fuerte, ninguno hace la vida Ahí nos veremos luego pasándome por la tía A gusto rollecando con mi bella cinturita Corredos Original es más bueno BAT 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 PREP